¿Qué es el señor Iván Osorio? En todos los videos de todas las sesiones plenarias donde él ingresa a traer documentos, a dejar documentos a la fracción legislativa de Arena. Por lo tanto, él no ha interrumpido ni ha irrumpido ningún cordón de seguridad porque él está autorizado para poder ingresar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, lo que en este momento procede es su inmediata libertad. Nosotros vamos a seguir ejerciendo acciones internacionales ante instancias y autoridades internacionales que velan por los derechos humanos. Esta mañana me he continuado reuniendo con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Les hemos dejado una carta de denuncia de todos los atropellos de que hemos sido víctimas. Y obviamente van a haber resultados sobre este tema porque sin lugar a dudas la comunidad internacional también condena las violaciones a los derechos humanos como este. El delito que se le acusa al empleado tiene que ver con allanamiento del lugar de trabajo. ¿Cómo va a allanar él la Asamblea Legislativa o el Salón Azul si él trabaja ahí? Y además de eso está autorizado para ingresar al Pleno por el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, quien en su carnet dice que está habilitado para poder ingresar al Salón Azul. En realidad lo que hay es un exceso de fuerza, de violencia y de matonería del uso del poder político. Bueno, el diputado Portillo Cuadra ha tuiteado lo siguiente. Ante la captura ilegal de nuestro compañero de trabajo, Iván Osorio, esta mañana activamos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Y ahí están a todos los que le están pidiendo ayuda para que puedan quizás resolver este caso. La ONU, la OEA, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, en El Salvador, representante CIRES, Norma Torres, a todos ellos les está solicitando protección de derechos humanos, que les colaboren. No, 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 no.